Hola, ¿cómo están chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Nuestro último último lunes de marzo, este programa ya tiene un mes, es el último mes, el último día, perdón, desde marzo, y bueno, estamos contentas y no, porque esto de estar aquí online con el coronavirus está como medio la freja, pero bueno, ni modo, o sea, la verdad es que se está pidiendo obviamente que hagamos estos programas y así, ¿no? De eso a que no haya programa, mejor que haya programa, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos con este mes de la mujer, ¿no? Este mes se puso este tema del movimiento de la mujer y eso, pues estamos muy contentas, muy contentas, Dara y yo, de tener ahora una persona, pues, muy, muy importante, exitosa, empoderada, una mujer, este, que bueno, ha empezado, empezó desde abajo y creo que es muy loable todo esto que ha logrado y estamos muy contentas, ¿verdad, Dara? De ese lado. Hola, Dara. Así es, hola. Hola, chambeadores, qué bueno que están aquí. Sí, la verdad es que es una persona, pues, le ha costado trabajo, pero gracias a Dios ha podido, pues, hacer todo esto posible con su agencia, lo que me ha contado Jime, también tengo ahí por un conocido, Bretón es mi prima, entonces me habla maravillas de ella. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, pues, amigos, les presentamos a Paola. ¡Hola, Cuellar! ¡Bravo! ¡Hola! Gracias, chicas, gracias, chicos, por invitarme, estoy súper contenta, este, pues, ahora virtualmente conectarnos, este, ya tendremos oportunidad de reunirnos y qué padre que seas prima de Bretón, es una persona que yo quiero muchísimo. Sí. Es un gran, gran, gran colaborador, amigo, aliado, sí, sí, no, no, es una gran persona y, pues, bueno, estamos en familia. ¿Qué tal? Sí, así es. Y, bueno, yo en lo particular y, bueno, Paola lo sabe, es una persona que admiro, que respeto, que el tiempo que trabajamos juntas creo que hicimos buen click, buen match. Y, bueno, que dentro de todo fue una gran inspiración para mí en poder abrir también esta, ser emprendedora en un año muy complicado, pero Darío, juntas, juntas somos buenos. Eso, eso, les da mucha suerte. Sí, y, bueno, vamos, bueno, a empezar realmente con este, este, estas preguntas que al final creo que todas las mujeres en particular se van a sentir muy identificadas contigo, Paola, por, sobre todo por ahorita, cómo está el empoderamiento femenino, cómo está dura toda esta cuestión, ¿no? De, de realmente empoderar a la mujer, pero más allá de, 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 como en algún momento tú lo has dicho en otras entrevistas, de decir, no quiero al hombre porque no es esa cuestión, sino es esta, esta cuestión de el respeto a la mujer, de que la mujer puede, de que la mujer puede salir adelante sola, digo, tengo dos grandes ejemplos aquí, Dara, que es madre soltera, ¿no? Y, y acá tú, pues, la verdad es que es, es increíble. Y, bueno, tú, yo sé que eres de Torreón, ¿no? Pero, ¿cuál, cuál fue tu idea de, de, por qué, o sea, por qué tomas la decisión de venirte a la Ciudad de México? Pues, dígate que es una historia muy interesante porque yo, desde muy chica, tuve la fortuna de tener, eh, un papá, eh, que es, que siempre me ha dado como esa libertad. A pesar de que Torreón es un medio muy machista, es un mundo, pues, ya saben, muy provincia, muy de que las niñas, siéntate bien, no hables recio, ta, 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 ta. Este, creo que, que tuve la fortuna de siempre tener una mente que me, me gustaba ir más allá. Este, y, pues, definitivamente, eh, por eso les digo que les va a ver, les va a ir muy bien. Yo decidí venirme a la Ciudad de México buscando un desarrollo laboral, sí, pero me fui en un momento muy difícil de mi vida que fue la muerte de mi mamá. Yo creo que yo enterré a mi mamá un día 7 de septiembre y el 11 yo ya estaba llegando a la Ciudad de México por una incertidumbre de qué voy a hacer, no sé ni, eh, justo esta situación me remonta a eso porque no sé qué voy a hacer, me da pánico cruzar una calle, manejar, bueno, ni loca, no tengo amigos, eh, bueno, tenía la fortuna de tener a mi hermana en ese entonces, vivía aquí en México y, y creo que justo la incertidumbre es lo que te hace creer en ti misma, saber que puedes y, y, y decir, pues, las malas situaciones, las malas cuestiones emocionales sobre todo, hay que tener mucho, mucho respeto frente a la emoción que vivimos porque fuera de quedarnos en un retroceso de, ay, cómo sufro, es, son las situaciones que nos dan el punch de, de definirnos como personas, como mujeres y que, pues, tenemos que comer, entonces hay que buscar en dónde hay para comer. Entonces creo que, que fue una etapa muy bonita de mi vida y la decisión la tomé desde un lugar donde yo no estaba al 100% emocionalmente feliz. Claro. Pero yo sabía que tenía que moverme del lugar porque, porque tenía ganas de respirar algo nuevo y, y descubrirme a mí misma. Esa es una frase que mucha gente dice, ay, ya, chole, descubrirme. Pero créanme que hoy con este encierro nos estamos descubriendo a nosotras mismas porque nunca en la vida creo que habíamos estado tan, tan en compañía con uno mismo. Entonces, llego a esta ciudad con todos los sueños, con todas las ganas, no sabía qué iba a ser, pero al final creo que la vida te pone con la gente correcta a cada segundo y hay que aprender a observar eso. Ok. Claro. Sí, sí, tienes toda la razón, Pau. Oye, y sabemos que estudiaste Derecho, pero ¿qué te llevó a no dedicarte a eso y decidir por la parte de entretenimiento? Fíjate que yo he aprendido mucho a confiar en lo que deseas realmente. Yo soy abogada, penalista, de profesión. Me fascinaba, me fascinaba, o sea, me fascina esta parte como de justicia, me considero una mujer muy justa, me considero una mujer que me gusta como, no me gusta la represión. No sé, iba con muchos ideales de campear al país. Obviamente yo llego, un día antes de yo tomar el avión para llegar a esta ciudad, yo pensaba, bueno, ya tenía una cita en el IMSS, ya tenía una cita en el DIF, o un conecte en la Cámara de Senadores porque tenía yo un profesor ahí. O sea, yo venía a buscar mi carrera. Y no les voy a mentir, por cinco segundos, yo siempre que viajaba así fuera a Cuernavaca, de vacaciones, siempre tuve esa onda de conocer un artista en un restaurante, o me hacía amiga, y como yo no soy nada penosa, yo siempre era que me acercaba y yo decía, oye, ¿me dejas tomarme una foto contigo? Ay, ¿me dejas tomarme una foto contigo? Y mis amigos siempre me decían, este, ¿por qué siempre tienes tanta suerte de conocer famosos? Yo, pues no sé, me encanta y así. Esa noche yo estaba preocupadísima y con el pánico de llegar a esta ciudad, y en un momento de mi vida pensé y dije, imagínate llegar a México y trabajar en televisión. Ay, sería increíble. Pero, ay, no, olvídalo. Y volví a mis pensamientos. Yo llego aquí a México, tuve citas de abogada, tuve un primer trabajo como abogada en la CEMEFO, la peor experiencia que he vivido en mi vida. Ahí fue, yo creo que un poco donde me decepcioné del sistema de este país. Y la realidad es que yo seguí buscando, hasta que un día encontré a un productor que se llama Juan Osorio, y, pues, yo me atreví y le dije, mira, yo no sé hacer nada de esto. No sé hacer nada de lo que tú haces. En mi vida he trabajado en nada de eso, pero soy muy lista y soy muy trabajadora. Y estoy buscando trabajo. Dame una oportunidad. Y entonces, la verdad que al día siguiente él me abrió una oportunidad, una oportunidad de dos pesos, de asistente, del asistente, del asistente. Pero es algo que yo le agradecí mucho porque me enseñó todo lo que yo sé hacer. Ahí encontré mi pasión. El que me agarró de achuchincle a sus relaciones públicas en aquel momento, un señor que se llamaba José Luis Estrada, que yo lo quiero mucho, porque tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y él se iba a tomar un café. Entonces, yo lo hacía, pues, yo entré a trabajar. Y el día que ellos se pelearon, Juan me dijo, ¿qué onda, te avientas como relaciones públicas? Y yo, pues, si tú me enseñas, claro que sí. Entonces, gracias a eso, a que yo, o sea, le entré como achuchincle, pues, fue lo que me dio y me motivó. Y cuando fui descubriendo las estrategias, fui descubriendo el porqué, el cómo de toda esta profesión, uf, pues, ahí me quedé, me enamoré. Sí, claro. Luego me empezaban a hablar así de empresas. Oye, vimos tu currículum, ¿quieres venir de abogada, de no sé qué? Y yo, no, gracias, yo no. Me apasioné, me apasioné. Y ahí me quedé, como cuatro años estuve en la empresa. Bueno, es que aparte, digo, la verdad, ninguna de las tres puede mentir. La verdad, el mundo del entretenimiento es muy apasionante. Muy, muy apasionante. Es muy apasionante y es muy duro. Muy duro, porque trabajas 24 horas. Pero yo llegué a los 20 años, entonces para mí era lo máximo. Sí, claro. Claro. Y ahora, ¿por qué cuando llegaste a Televisa y eso? Porque, ¿cuántos, no sé, cuántos años trabajaste con Juan Osorio? Con Juan estuve cuatro años. Ok. Cuatro años imparables, cuatro años que duro. ¿Y nada más trabajaste con él? Solamente con él. Yo la realidad es que soy una persona muy leal. A mí me gusta ser leal. Y yo sé cómo se mueve un poco Televisa. Se acaba una novela y de repente te quedas sin chamba hasta que haya otra y otra. Este, yo empecé a hacer cosas. Nadie es indispensable en esta vida, pero yo buscaba hacer cosas para él con la finalidad de que él me permaneciera dentro de su plantilla. Ajá. Entonces, yo veía que mucha gente se iba a otras producciones en lo que él empezaba algún proyecto y él se enojaba. Él era como que, mmm, o sea. Es deslealtad, ¿no? Hay productos que dicen que es desleal. Yo lo sentía que sí. Y ellos lo sienten igual. Entonces, creo que también ese es un aporte que él me enseñó a ser leal. Este, y yo no me moví. Yo mientras él me daba trabajo, este, yo permanecía ahí con él y aguanté unas muy cabronas. Ay, perdón. Aguanté unas muy duras. Perdón, perdón, perdón. No pasa nada. Es complicado, es complicado. Pero es, la verdad que es mi maestro. Y, 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 ¿sabes qué fue lo más padre que yo aprendí de él? Que, era conseguir, quiero esto para las 4 de la tarde. Y a veces, o sea, me acuerdo de una ocasión en donde me hablo. Imagínate, yo de Torreón no conocía a nadie. Y me hablaba, y una vez me habló y me dijo, quiero una camioneta de tal marca a las 4 de la tarde en Puerta 2. Sin dinero, sin decirme para qué, y me colgó. El pánico que yo le tenía a un regalo. Es que así es Juan, sí, ese es Juan, sí. Cuando yo tenía a las 3 y media esa camioneta en la Puerta 2, no me preguntes, no me acuerdo ni cómo le hice. Y hasta él mismo me dijo, qué bruto. O sea, no pensé que lo lograras. Pero él me enseñó a resolver las cosas. Entonces, a mí las personas que me dicen, ay, no me contestó, mañana intento, no encontré el contacto. Esa gente, me parece, que no quiere trabajar, no quiere salir adelante, no quiere ganarse la confianza de su jefe. No, ¿por qué? Porque es, es, es resolver, es resolver. Y creo que en todo el mundo hay maneras de resolver. Y él me enseñó a resolver. Ok. Como presión. Claro. Y al final, bueno, tú grabaste 4 años y ¿por qué te fuiste de Televisa? O sea, que dijiste, ya, mejor me voy. Porque también descubrí un mundo en el que si yo quería crecer, tendría que permanecer ahí 20 años. Sí, ¿no? Crecimiento a nivel profesional, crecimiento económico, de todo tipo de crecimiento. Y yo me fui en un momento muy interesante que fue, pues, la novela que ya no se menciona en ningún lado, que es donde mi boca le pone el cuerno. Entonces, me tocó vivir esa situación y fue una situación muy difícil. Y entonces, como empleado, la realidad como equipo, pues, tratábamos de apoyarlo, pero era insufrible. Y creo que yo llevo un momento en que sentí que tampoco yo había estudiado ni había hecho este crecimiento interno en mi vida como para aguantar que, pues, que me faltaran al respeto o tantos regaños o muchas cosas. Entonces, el día que yo renuncié con Juan, yo se lo dije claramente, que yo lo adoraba, pero que estaba a cinco minutos de odiarlo y que era algo que yo no quería, porque para mí, yo toda mi vida voy a estar agradecida con él. Entonces, él me decía, no, no te vayas, está muy buena onda. Me dijo, mira, vente, tómate un mes, no te voy a agotar el sueldo, piénsalo. Y en ese pensar, en ese mes, justamente, nace mi idea de decir, no es Televisa donde me tengo que mover, es afuera de Televisa, es afuera en donde yo tengo que demostrarme a mí misma que puedo hacer algo. Y no depender del humor de otra persona, no depender de las reglas de una empresa, sino crear yo mis propias reglas. Y entonces, creo que me aventuré, me aventuré muy bien. Y él creo que lo tomó con respeto, porque cuando ya le dije que no regresaba, él me dijo, te respeto mucho. O sea, nunca nadie se ha ido de aquí con ganas de buscar su propio proyecto, sino que se van a otras producciones o tal. Él me decía que yo podía llegar a ser asociada. Y yo, pues sí, pero en 15 años, porque ya cuando yo esté llena de tics, así loca. Y no, o sea, no es mi momento. Entonces, me fui, me fui muy contenta, muy agradecida. Y ahí empieza otra etapa de mi vida. Ok. Padrísimo, Pau, súper. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con Mala Mujer? Creo que así se llama tu agencia, ¿verdad? Mala Mujer. Mala Mujer. Sí. ¿Y por qué decides ponerle Mala Mujer? Mala Mujer justamente viene como de toda esta historia de mi vida, en este empoderamiento, que es una palabra que realmente yo la uso como interna. Yo me empodero día a día, porque también hay días que digo, ay, cabrón, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo formo? No, pero es esta parte en donde el Mala Mujer me ha enseñado a mí a que puedo lograrlo, a que nunca he dependido de nadie en mi vida. Nunca he tenido la sensación de que alguien me cuide, eso te mete en una vulnerabilidad fuerte, y es lo que decías tú, Jime. No es de que el hombre, ya yo las puedo, y no, al contrario, nos genera esta vulnerabilidad de que no sé pedir, no sé pedir. A lo mejor es de mi educación o algo, entonces, pues le puse este título porque creo que es este sentido en el que no te das por vencida, no es ser malo de maldad, es ser malo de fuerza, es ser una mala mujer. Creo que somos muy fuertes en el sentido de, pues es que si yo no me levanto, no tengo de quién agarrarme, me tengo que levantar sola. Entonces, por eso tratamos de hacer equipos, por eso trato de acompañarme de gente correcta, porque la realidad es que yo muchas veces soy la fuerza de, soy la que mueve el pandero, y a veces acá arriba necesito que alguien me mueva el pandero, y pues no, me lo tengo que mover yo sola. Entonces, tampoco es ecocentrismo de que yo sola hago, porque si no trabajar en equipo, si no tuviera apoyo de amigos, de colegas, de marcas, de mis clientes, pues no sales adelante sola. Y a lo que voy es que es una cuestión interna, es salir con esa fuerza de decir, hace rato lo comentábamos, si hay que salir a vender tamales, ser la mejor tamalera del esquina. Ese es el sentido de mi empresa, y el empezar de cero, pues creo que te hace la fuerza de creer en ti mismo, de que sí se puede, si puedes y si no necesitas, pues yo veo muchos casos, ¿no? De depender de, híjole, y que se quedan en un mismo lugar por el miedo a que no van a poder. Y yo te puedo decir que se puede, se puede, todo lo que tú te propongas con pasión, se puede lograr. Y en ese caso es esa mala mujer, y aparte porque suena muy padre. Ha sido como, también una parte que emocionalmente me conecta con mis clientes, con la gente que me pide una contestación. Ya hay muchos clientes que les digo, oye, tengo un cliente en específico, que háblenle a mala mujer y ella que les haga un plan de estrategia. Y un día le pregunté, este, ¿tú sabes cómo me llamo? Y no, o sea, es una mala mujer. Exacto. Entonces, pues bueno, eso también se queda en el pensamiento de la gente. Estratégicamente fue bueno. Pero, por ejemplo, cuando tú sales de Televisa, ¿luego, luego se te ocurre mal la mujer o fue como gradual? No, yo saliendo de Televisa hice equipo con mi hermana. Mi hermana es periodista. Ok. Entonces, las dos estábamos en un momento en el que yo estaba hasta el gorro de esta empresa, ella también, de su trabajo. Entonces, ella como periodista, pues me enseñó mucho a ver esta parte de editar boletines que le pueda interesar a un periodista. Sacar ese punto clave que dice el periodista. Ah, padre, porque nosotros buscamos cuestiones editoriales, no comerciales. Entonces, con ella emprendimos una empresa, nos fue increíblemente bien. Y la realidad es que pasando, duramos 12 años juntas. ¡Órale! En una agencia de relaciones públicas, comunicación. Llevamos las mejores marcas de moda, llevamos muchísimas marcas de consumo. La verdad que fue una etapa muy padre y ella igual es mi maestra y aprendí todo en esa agencia. Pero llegó un momento en el que, pues, también es mi hermana. Entonces, ella era de toda la vida ha sido como mi mamá. Entonces, yo de cierta manera sentía que estaba en la falda de mi mamá. No, entonces, en el 2014, yo decido separarme emocionalmente. Creo que era importante para mí separarme y empezar de cero. Volví a empezar de cero y fue una circunstancia también muy difícil porque, digo, no estoy para contarlo. En ese momento terminé una relación muy importante en mi vida, perdí mi trabajo, me quedé sin lana. Emocionalmente, nuevamente, no estaba nada bien. Pero creo que justamente esa sombra absoluta que me volvió a llevar de decir, oye, casi tengo, casi estoy a nada de los 40 años y no tengo lana, no tengo novio, no tengo dinero. O sea, nada, nada. Me volví a quedar sin nada. Entonces, todos esos 12 años que había trabajado y todo eso, dije, no puede ser que haya trabajado siempre para los demás y jamás para mí. Jamás he trabajado para mí. Y me refiero en todos los sentidos, emocionalmente, energéticamente, laboralmente, nunca he hecho para mí cosas. Entonces, ahí fue donde empiezo con Mala Mujer. Yo todavía no sabía, yo quería descansar un poco de las relaciones públicas, pero siempre he tenido la fortuna, como les digo, que la vida te pone con la gente correcta. Y yo tuve un primer cliente de Monterrey que me pedía ayuda para hacer una revista. En mi vida he hecho una revista, yo les mando información a las revistas. Pero yo no estaba en el momento de decirle, ay, no, no sé hacer eso. Yo dije, pero aprendo, no me importa. Y entonces, yo le ayudaba a hacer su revista, conseguí algún famoso para su portada. Pero ella lo que buscaba de mí era que yo pusiera esas revistas en algunos espas, cosas de salud, en algunos establecimientos. Y yo me acuerdo, y me siento muy honrada de eso, que después de toda esta valoración de 12 años, más los cuatro de Televisa, más todo, yo volvía con una maleta a recorrer las calles diciendo, hola, oye, ¿me dejas dejarte unas revistas? Entonces, mis reportes eran, hoy entregué en este local, en este local, en este local. Y entonces volví a empezar de cero, ya recorriendo las calles con una maleta de algo que yo en mi vida había hecho. Sí, no, es verdad. Sí, es fuerte. O sea, cuando escucho, o sea, como historias como la tuya, creo que Dari y yo nos identificamos cañón, ¿no? Porque de repente pasa mucho que hay gente, que yo lo digo, qué bueno, ¿no? Que tiene como esta gracia o esta oportunidad de, pues tienes el trabajo perfecto, te casas con el marido perfecto, ¿no? Entre comillas, porque nadie es perfecto. Claro, claro. Te va muy bien, vives en una buena zona. Y al momento que de repente te enfrentas a la vida, cosas que a lo mejor esa gente, ahorita no, pero en un futuro a lo mejor puede tener eso y no sabe cómo reaccionar ante esas cosas, ¿no? Y de repente el hecho de siempre venir de abajo, ¿no? Es importante. Y creo que eso habla un poco de ti, de, o sea, tú aventarte a venir a la Ciudad de México que, digo, ahorita ya, me imagino cuando llegaste no era la mole de ahorita, ¿no? Pero es como si ahorita alguien de Sonora dice, me voy a México, ¿no? Y no sabes bien nada, no sabes bien qué onda, no sabes cómo manejarlo y eso es, es, está cañón, ¿no? Ahora, esto es importante, digo, Dario y yo sabemos qué es, porque para eso nos dedicamos, pero la gente siempre tiene como esta cuestión de, ¿qué hace una persona que se dedica al PR, ¿no? O sea, porque es como, la gente te dice, ¿qué es eso? ¿no? O piensan que, ah, o sea, es conseguirle a él. Son ventasas. Siempre dicen eso. Son ventasas. ¿Me puedes dar como un ejemplo de cuánto voy a vender al mes si te contrato? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, para que le expliques a la gente qué hace un PR, o sea, qué se dedica. Pues mira, un Relaciones Públicas lo que hace realmente es que, yo lo identifico de esta manera, el marketing, la publicidad de una marca que define de qué color es su logo, de a dónde va, cómo es su producto, a quién le habla. Esa es la base. Lo que hacen Relaciones Públicas es sacar una estrategia para conectar con ese público final. ¿A dónde va mi producto? Ah, pues yo te conecto emocionalmente con las personas que tienen que ser las correctas. En Relaciones Públicas mucha gente cree que es de, lléname un evento de 100 personas, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes o los antros suelen ser muy, lléname mi antro. Entonces yo hago una inauguración de un restaurante y lo lleno, se los juro que lo lleno. Pero a lo mejor lo llenas de gente que no va a volver, que va porque es gratis. Y tú dijiste, ay, qué sensación, llené el evento. Yo siempre les he dicho que el evento no es el exitoso. Después del evento, quien comunica ese evento, los resultados después de todo lo ocurrido, ese es el valor de Relaciones Públicas. Porque hacemos estrategias de comunicar exactamente los objetivos que tiene una marca o un cliente o un producto o una persona. Entonces, en Relaciones Públicas no hace fiestas, no nos dedicamos a llenar nada, nos hacemos, nos identificamos justamente con la marca, el público objetivo. Y lo que es más importante es la estrategia. La estrategia yo creo que es lo más importante y justamente lo que les mencionaba ahorita. Yo les explico a mis clientes, yo por ejemplo que me dedico un poco al estilo de vida y a la moda. Yo les digo, ustedes abren una revista y la publicidad dice, cómprame, soy tu mejor opción. ¿Por qué? Porque pago un espacio, digo dónde va la letra, digo dónde va el color, todo. En Relaciones Públicas tenemos que hacer que la revista diga, cómpralo. ¿Por qué? Porque es el mejor, porque te conviene, porque está de moda. Si tú abres una revista, tú encuentras que tu producto cabe en una sección de tres páginas. Ese mismo editor recibe una información de 180 marcas, igual es a la tuya. Entonces, mi trabajo es tener una estrategia tanto de redacción de información como de cómo le hago llegar esta información a ese editor que está recibiendo 180 carpetas y cómo conecto con esa persona para que dentro de esas tres páginas mi marca esté seleccionada entre 180 iguales que la tuya. Ese es el trabajo de un Relaciones Públicas. La realidad es que es estrategia. Yo siempre lo he dicho, mucha gente dice la base de datos. La base de datos ahorita creo que ya ni siquiera es el valor de unas Relaciones Públicas. Porque ya tú agarras Instagram y dices, hola, ¿cómo estás, Jime? Te estoy contactando y ya, ya. Tú abres las revistas y ya ahí mismo viene quién es el editor y su contacto. No hay gran ciencia. La ciencia es en conectar con las personas. El hacer relaciones con ese editor. El tener esa buena relación, esa buena comunicación, el ayudarlo, el que te ayude, el impulsarnos profesionalmente. Pero yo siempre les he dicho a mis clientes, el hecho, yo siempre junto a mis clientes con esos editores. Para que el editor vea el lado humano de una marca. Quién es el equipo, cómo nos involucramos. Y es una estrategia, es simplemente una estrategia que creo que es lo que nos da valor a la vieja escuela. Porque ahora tú levantas una piedra y hay 180 agencias. En aquel entonces éramos cuatro, yo creo. Entonces, sí, la estrategia yo creo que es lo más importante de un Relaciones Públicas. Claro. Perfecto. Me gusta mucho tu definición, Pau. Oye, ¿y crees que la mayoría de las empresas requieran de un trabajo de PR? Absolutamente todas. Incluso también en personas a veces. Las personas. Los políticos. Los políticos. Mira, realmente te voy a decir cuál es la función de Relaciones Públicas. Maneja tu imagen. La imagen de una empresa. O sea, si yo represento una marca de tazas, por ejemplo. Y yo me convierto en, ay, no, háblame, ahorita no tengo tiempo. Ay, por favor. O el director de esa marca es, ay, no, ahorita soy muy ocupado. Pero, pues, háblale a los de la taza. Ay, no, son muy payasos. O no, son muy sangrones. Por ejemplo, no te lo comento, pero la línea de comunicación y de imagen que tú le des a una persona, a una empresa, es muy importante. Ayer veía una conferencia en la que, te juro, dije, qué mala redacción le dieron a este hombre porque lo hundieron. Qué mala imagen dio porque mi trabajo veo muchas personas que representan personas, artistas, por ejemplo. Entonces, de repente es como de, sí, entrevístalo. Y entonces a veces el artista no sabe qué hacer y entonces no les dan línea. Mira, mira, si te preguntan sobre este tema, que es ahorita el tema importante, puedes comunicar esto, esto y esto. Yo tengo un lema que lo tengo desde que este lema, yo creo que me lo enseñó mi hermana y lo teníamos desde la otra empresa. Y el que yo creé con mala mujer es, 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 empresa que no comunica no existe. Hay que comunicar para que la gente conecte y te conozca y sepa a qué te dedicas. Y en este momento con mala mujer, aprendiendo de ese lema, yo les puedo decir que cuando hay inspiración y hay una buena imagen, hacemos que sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque ya no nada más es una comunicación de la marca hacia afuera, sino también de las personas hacia la marca. ¿Quién porta esa marca? ¿O quién se junta con esa persona? ¿O quién, cuál es la comunicación que se da frente a un público de la imagen de una persona o de una marca o de una empresa? Entonces, yo creo que algo indispensable, y más en este tiempo que se está viviendo, es una estrategia de imagen y comunicación. Porque ahorita realmente no es como que ven y compra mis productos, porque creo que no estamos en el momento de decir cómprame. Claro, exacto. Pero las marcas tienen que seguir teniendo presencia y justo conectar emocionalmente con ese consumidor a través de una imagen y una estrategia de relaciones públicas. Claro. Sí, o sea, es súper importante esa parte que tú comentas, ¿no? El hecho de conectar muchas... De hecho, en algún momento yo tuve una... No discusión, pero un diálogo con una persona que tiene una agencia de publicidad, por ejemplo. Y le decía, es que publicidad y relaciones públicas es lo mismo y yo, ¿no? Puede ir una mano de la otra, o sea, puede ir de la mano. De hecho, hay muchas empresas que tienen las dos, ¿no? Y te comedan como esa parte de que creen que es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso está bien como que se aclare este tema de qué hace una persona que hace relaciones públicas. Porque, digo, eso también, no sé si tú lo consideras así, luego está como hasta medio malbaratado el mismo medio de relación pública. Porque mucha gente cree que todo mundo puede hacer eso. Y la realidad es que no todos pueden hacer eso, como no todos pueden vender casas, o no todos pueden ser actores, o no todos pueden ser abogados, ¿no? O sea, yo sí creo que toda profesión requiere de una vocación y que tienes que ser bueno para esa vocación. A lo mejor, como tú dices, yo estudié Derecho, pero resultó que mi vocación es ser PR, ¿no? Y eso está padre, que ahora también se da mucho a esta cuestión, ¿no? Hay mucha gente que te dice, yo no quiero estudiar porque quiero ser YouTuber, por ejemplo, ¿no? O sea, y que le va muy bien, ¿no? Que dices, guau, ¿no? O sea, encontró su, o quiero ser influencer, ¿no? Que digo, ser influencer también tiene su tema, ¿eh? Es que fíjate que yo tengo como un, en mi cabeza, ¿eh? Yo trabajo mucho con la lógica. Creo que evidentemente, por ejemplo, ahora los chavos, como lo dices, no quieren estudiar porque yo ya me dedico y hago y eso. No, yo creo que el estudio, estudias lo que estudies, te da una base. Te da una base de formación, te da una base de atender, de comprender, de lógica, de muchas cosas. De enfrentarte a esta parte en donde tienes que ser de repente, este, no sé, pues, esta parte de que los jóvenes muchas veces ya no tienen que es un respeto o una línea de un mayor, ¿no? De una figura que está educando. Como tu jefe, exactamente. Antes eran los profesores, ahora son los jefes. Pero la realidad es que a lo que te dediques creo que la parte humana tiene mucho que ver. Yo puedo decir, me apasiona hacer relaciones públicas, pero soy así, no hablo, soy retraída, no me sé comunicar con las personas. Ay, pues, creo que mejor dedícate a la publicidad, hijo, porque la realidad es que relaciones públicas tienen que tener también, cada profesión siento que el youtuber que le va muy bien es porque no le da pena y es así, como que, o sea, si yo quiero hablar de maquillaje y no me maquillo, pues, ¿cómo le hago? Entonces, hay que ser coherente y también responder a tu forma de ser, a ti mismo. Ok. Y bueno, digo, ahorita estamos viendo que sí te apasiona tu trabajo, pero ¿cuál podríamos decir que es como la crisis? Híjole, por eso amo este trabajo, por eso me encanta hacer, tener mi agencia, tener gente bajo mi cargo, toda esa cuestión. ¿Qué es lo que dices tú? Esto es lo que más me llena. Lo que más, más me apasiona es conectar con las personas. Yo siempre he dicho que mi trabajo me ha regalado mis mejores amigos, me regaló una vida en donde, digo, yo en Torreón tengo mis amigas de toda la vida, de la escuela, de la prepa, yo veo aquí a muchos amigos que se juntan y yo llegué sin un amigo. Entonces, mi trabajo es el que me ha regalado a la familia que tengo en esta ciudad, porque la realidad es que no tengo ningún familiar en esta ciudad, estoy sola. Pero mi familia es la elegida y absolutamente todos mis amigos me los ha dado mi trabajo. Entonces, es que el conectar, por eso me gusta mucho conectar humanamente con la gente, con los periodistas, con los amigos, porque creo que es la mayor riqueza que te puede sacar adelante. Creo que ahorita es el mayor momento en que se puede definir eso, en donde estás en cuatro paredes y lo que te llena es esto, esta entrevista, el conectar con la gente, pues te hace más fuerte. Entonces, creo que lo que más me apasiona de mi trabajo es justo relacionarme con las personas. Y obviamente, pues, trabajar en equipo y todo lo que sucede, ¿no? En mis marcas, me apasionan mis clientes. Yo no puedo vender algo que no me gusta, por ejemplo, soy muy leal a eso. No trabajo por dinero, trabajo por pasión y por gusto. Y creo que esa es una línea que me ha ayudado muchísimo. Ok. Perfecto, Pau. Oye, ¿y cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado tu trabajo? Híjole, pues todo. La verdad que todo para mí ha sido un aprendizaje. Justo lo que te comento, mis amigos. La mayor satisfacción es que un cliente te hable y te diga felicidades. Eso para mí es realmente fuera de decir, ay, qué padre, lo logré. No, me genera una responsabilidad de decir, híjole, ¿y ahora cómo lo voy a sorprender? Si ya logré esto, ahora tengo que buscar el doble, permanencia. Y entonces, eso son cosas que me apasionan mucho. Y la realidad es también poder apoyar a mi familia. Creo que esa es una parte que a mí me llena mucho de satisfacción, que es que a través de mi trabajo y gracias a mi trabajo, pues puedo aportar algo a mi familia. Y eso creo que es de las cosas que más agradezco poder hacer. Ok. Y bueno, ahorita con todo este tema que ha tomado la importancia, pues todo esto de la mujer, ¿no? Lo que hablábamos justamente al principio. ¿Tú a qué crees que se deba que hoy en día la mujer tiene mucho más presencia, mucho más fuerza? ¿A qué crees que se deba? ¿A qué crees que es una cuestión actual? ¿A qué crees que se deba que hoy en día la mujer tiene un peso muy importante en la sociedad? Digo, que se vio con el paro del 9 de marzo, ¿no? El tema económico. Pero digo, también va más allá de lo económico. ¿Cuál crees que sea la fuerza que hoy en día tiene la mujer en la sociedad y en la cuestión laboral y presencial, personal, en las familias, todo esto? Mira, lo que pasa es que la mujer, yo, perdón, yo siento que la mujer tenemos una fuerza natural. Desde el hecho de poder traer al mundo a un hijo, creo que es una fuerza natural que tenemos. Naturalmente hablando, obviamente no tenemos la fuerza de un hombre en el músculo, o sea, no. Pero internamente creo que somos un ser humano que mantenemos, que sabemos salir adelante y sobresalir. Creo que este movimiento este año se dio porque creo que hemos venido arrastrando con muchas generaciones en las que realmente estamos cansadas, cansadas en donde, yo te lo digo desde mi trinchera. Yo también, dentro de todo este ámbito profesional, me he topado con hombres que me dicen profesionalmente que no me pagan porque, ay, estás jugando a la empresaria, hombre, no va a ser la primera vez ni la última que nadie te lo he tomado con. No, 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 no. Te lo hemos escuchado. ¿Sabes? Te enfrentas a que no te toman en serio, te enfrentas a situaciones en las que yo como mujer, la verdad es que les doy trabajo a 10 personas, no es mucho. Pero si yo no trabajo y esas personas no trabajan y no nos impulsamos, pues ni yo ni ellos comen. Entonces creo que en las familias, el hombre pues siempre ha sido el proveedor, yo también reconozco esa parte. O sea, nosotros nacimos de, levántenle el plato a su papá, tiendale la cama a su hermano. Sí. ¿No? Es algo que hoy venimos arrastrando de generaciones. Y ahorita, mujeres como yo, pues si yo no atiendo la cama, no abro la tiende nadie. Si yo no salgo a trabajar, no puedo. Este, creo que fuera de las situaciones sexuales y de abusos, que creo que es lo más fuerte, creo que estamos hartas y creo que es momento, ha sido el momento este año de sacar la fuerza y de demostrar, no soy más fuerte que tú, no soy más fregona, simplemente soy un ser humano, que no merezco que al vernos me recorras el cuerpo, que realmente me ningunees, que yo sirvo para estar en mi casa lavando platos, porque realmente formamos una economía y las amas de casa igualmente que reciben, en mi tierra se llama su chivo, ¿no? Su mensualidad, pues son las que proveen y ahorran para poder comprar un buen súper y, o sea, realmente movemos muchas cosas importantes y creo que es momento de sacar a la luz la fuerza que tenemos cada mujer desde la trinchera, amas de casa, hijas, este, empresarias, empleadas, este, todo, todo tipo de mujer, creo que desde nuestra trinchera, es decir, no soy débil, no merezco que me traten mal ni me traten de eso bajar y realmente trabajo todos los días como los hombres, para ellos ha de ser muy difícil la otra parte, no llore, usted es el hombre, usted tiene que proveer, no le genere inseguridad a su familia, entonces el hombre... Claro, es un estrés para ellos también. Claro, imagínate, nosotros lloramos hasta con lo que se forman las tortillas, los hombres no hablan con nadie, ¿me explico? O sea, es como decir, oye, mi negocio no va bien, pero no le puedo decir a mi familia y qué voy a hacer con la casa y luego no puedo tener y la mujer del otro lado también está, oye, no me ha asado para la carne. Ah, pobres hombres, ¿me explico? Entonces también es reconocer esa parte que los hombres tienen muy difícil y es momento de unir esas fuerzas, decir, oye, si no puedes tú, no tiene nada malo que ahora pueda yo. Claro. Y si no puedo yo, no tiene nada de malo en mi caso decir, oye, ¿me puedes dar para mi crema de la cara? Porque yo en mi vida he pedido un peso, no sé pedir para una ayuda, entonces es también adaptarnos y es estar en la línea, es igualdad de género, es igualdad, es igualdad la que queremos pedir, ¿no? Ni soy más fuerte, ni soy más fregona, ni nada. Entonces creo que eso es el llamado, reconocernos como seres humanos y cortar con esa línea que venimos arrastrando de muchas generaciones de usted quedase en su casa, en mi pueblo pues yo soy la solterona, la que no tuvo hijos, de que por algo nadie me escogió, la buena ya mejor ni le sigo porque me explicó, pero es eso, es decir, no, yo elegí también, tengo responsabilidad de haber elegido esta vida. Claro. Yo elegí vivir así. Claro, claro. Entonces creo que por ahí va, por la fuerza interna que podemos tener las mujeres y fue un grito en silencio de respeto, nada más, de respeto. Ya la parte de vandalismo y eso ya no fue cierta, yo viví la marcha y no. Sí, no, 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 eso no había. Eso es otra cosa. Sí. Pero pues también es entender que también mucha gente está en situaciones de no encontrar a sus hijas, en situaciones de muchas cosas fuertes que a lo mejor desde mi trinchera no las entiendo, pero no, no. La cuestión es ya no ponernos etiquetas ni juzgar. Ese creo que puede ser ya el despertar de esta pandemia, creo que ahí podemos despertar a eso, a reconocernos, a no etiquetar, a no juzgar, porque volvemos a ser seres humanos. Ahorita todos estamos en la misma situación. Ricos, pobres, altos, gordos, flacos, todos estamos en la misma situación. Claro, claro, claro. Y bueno, ahorita, por ejemplo, con este tema, justo que estamos hablando de la pandemia y toda esta cuestión, ¿cómo le haces para, por ejemplo, ahorita con tu gente, manejarlo en el tema de tranquilo, no se estresen? Porque mucha gente tiene miedo del tema de perder trabajo, de perder familia, de no tener dinero, perder clientes, ¿no? ¿Cómo manejar esa situación hoy con tu gente y ante eso de darles tranquilidad de que todo va a estar bien y que ellos van a seguir contigo? Mira, pues yo he sido una persona muy transparente con mi equipo de trabajo. Yo hablo en mi experiencia. Mi equipo de trabajo sabe que no está fácil, no está nada fácil la situación. Yo trato de tener siempre una actitud muy positiva frente a las situaciones que se viven. ¿Cuál es mi estrategia? Mi estrategia es, pues no cortarles el chorro de agua. La realidad es que yo estoy haciendo en lo personal, pues, una estrategia económica para decir, si a todos nos cae un peso de agua, pues preferimos que nos caiga un peso de agua a que no nos caiga nada. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo una incertidumbre en la que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. Entonces, manteniendo los activos, la verdad que nuestros clientes, todo también depende de nuestro trabajo. No nada más es recibir y tener miedo. Es decir, a ver, ¿qué estrategias hago para que ahora sí mi cliente se sienta orgulloso, para que siga funcionando, para que realmente vea que nuestro trabajo se convierte en una herramienta positiva para este momento en lo que ellos van a cerrar tiendas, en los que van a dejar de recibir? Entonces, es movernos, movilizarnos y no estar así como, ay, en pandemia me voy a dormir. No estamos en ocasiones. O sea, yo igual, tenemos ahí un chat y es, buenos días, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y esto. Sí, movilizar, ¿no? Mantenernos activos, porque también, lo que yo digo, para mí sería muy fácil decir, no puedo, ay, nos vemos chavos, este, el que quiera volver conmigo, porque pues todos vamos a empezar de cero, pues ahí nos hablamos cuando esto se termine. No, hacer equipo, hacer equipo, comprendernos, entendernos y trabajar. No dejar de trabajar y mantenernos ocupados, mantenernos activos y en movimiento con nuestros clientes, porque en el momento que uno se pare, nos paramos todos. Y eso es lo que no hay que permitir. Entonces, hay que aguantar y hasta donde se pueda, evidentemente, y que, y sobre todo entre, entre el cliente se sienta más fortalecido a través de nuestro servicio, pues creo que, que el sol va a seguir saliendo. Claro. Oye, Pau, ¿y cómo le haces para tener un equilibrio en tu vida personal y laboral? Mira, fíjate que, que eso es, yo creo que de las cosas más complicadas. Este, todo lo que hemos conversado, yo, por ejemplo, a partir de Mala Mujer, me di cuenta, eso, que yo siempre trabajé para los demás, hice todo por los demás. Yo tengo una regla. Yo a mi equipo siempre le dije, yo nunca los voy a tratar como a mí me trataron. Y la realidad es que aprendí justamente a hacer un equipo para yo poder darme un tiempo para mí misma. No trabajar 24-7. Trato de ponerme horarios. Trato de tener, este, una línea coherente con lo que también, cómo me siento yo. Disfrutar a mis amigos. Disfrutar viajes. Y que te das cuenta que, que no pasa nada. No pasa nada. Si, si de esas 24 horas, por lo menos 6 son para ti. Sí. Entonces, me gusta mucho meditar, me gusta mucho estarme inyectando de un, de fuerza interna y, y de respetarme, respetar mi momento. Si ahorita es momento de sentarme a comer, pues me siento a comer. Cuando ya me gana el aceleré, me voy temprano, cierro la computadora y digo, a ver, no va a pasar nada si no le respondo ahorita. Y voy a pasar a mi perro y voy y trato de, de mantener ese equilibrio porque, y me, y muchas veces me obligo, ¿eh? Pero, pero, pero sí, sí trato de hacerlo porque lo pienso igualmente. Mira, al final, esto que estamos viviendo ahorita nos está enseñando que, ay, amiga, te veo en una semana porque ando tan ocupada. O de repente no comes porque, ay, ya ando tan ocupada. Y ahorita creo que lo que nos está faltando son vernos salir, nos está sobrando tiempo. Claro. Nos estamos valorando el estar con nosotros mismos y decir, a ver, ahora que estamos con nosotros mismos, en vez de estar pensando, ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar? Pues mejor activémonos de una manera positiva y decir, a ver, siempre me quejo de que no hay tiempo con mí. Y, pues, a ver, ahorita nos están obligando a tener ese equilibrio. Claro. Entonces, este, pues hay que hacer... Sí, como tú dices, es una gran lección, ¿no? Para todos. Toda esta cuestión, más allá del, del coronavirus, creo que es una lección para todos en la cuestión de que sí, o sea, aprender a estar contigo. O sea, porque tú sí puedes tener tu home office, pero es tu horario de oficina. O sea, no es como que a las seis de la mañana estés ahí, ¿no? Eso. Pero, pero exacto, es tu horario de oficina y sales de ahí y dices, ¿y ahora qué hago? ¿no? Entonces, creo que esa cuestión es, es, es como muy importante. Y bueno, ya como para cerrar, que bueno, vimos muchas cosas que te apasionan y todo esto, ¿podrías decirnos como otra pasión que no tenga nada que ver con trabajo? O sea, que no sea como el derecho o la relación pública. O sea, ¿tienes como alguna otra pasión en tu vida, aparte laboral? Sí, sí. Bueno, me encanta leer, me fascina. Yo creo que es algo, ahorita yo creo que me he enfocado muchísimo y me apasiona la, la meditación, toda esta parte como un poco, eh, las cuestiones astrales. Esas cosas me encantan. Es algo que he descubierto y que me gusta mucho investigar, escuchar, aprender. Pero definitivamente, personalmente te puedo decir que lo que más disfruto en mi vida es compartir el tiempo con mis seres amados, con mis amigos. Sí. Vivir experiencias diferentes, atreverme a hacer cosas diferentes. No soy una mujer rutinaria. Mi rutina, como bien lo dices, está en mi oficina y en mi trabajo. Pero trato de mantenerme. Si hoy leo un libro, a lo mejor ya lo dijero, pero busco dibujar, pero busco hacer cosas diferentes, que todo genere una experiencia nueva en mi vida. Porque creo que es lo que me alimenta y que la realidad es que a veces les digo, parezco loca sola, me río a carcajada sola. Y eso me gusta mucho, me encanta. Y a veces se los juro, soy de esas cosas que vemos de repente y verte al espejo y, ¡ay, qué bonita me necesité hoy! ¡Ay! O sea, parezco loca. Pero eso, me encanta tener como esa conexión conmigo misma. Es algo que yo trato de no perder porque, hijo, yo creo que ese es justo el equilibrio y la pasión que debes de tener. Un momento contigo misma porque nos lleva al payaso, chavos, como humanos. Y es de sogradar experiencias de cualquier cosa, de dibujar, de la lectura y eso. Compartir cosas conmigo misma me fascina. Y obviamente mis amigos, yo creo que es lo que más agradezco en mi vida, que son mi familia en este momento. Y digo, obviamente, mi familia que está en Torreán, pero eso, eso es lo que más, más me gusta. Oye, Pau, pues mira, qué interesante, la verdad, toda esta situación. Creo que para todas las mujeres, creo que sí, toda esta cuestión. Al final también por eso, en cuestión estratégica, Dara y yo decidimos, al final sí cerrar el mes de marzo con una entrevista contigo precisamente por eso. Porque, digo, más allá que yo te conozco personalmente, Dara a través de gente, ¿no? De mí, de Breton y toda esta cuestión. Me han platicado un montón de ti, entre Jime y entre Breton. Bueno, dije, tengo que conocerla ya. Oye, pues ya que pase todo esto, nos vamos a echar un cafecito. ¡Ay, sí! Exacto. Y aparte de esta cuestión de realmente hacerle ver a la gente, más allá de si eres mujer o hombre, como tú dices, que todo lo que tú te proyectes, todo lo que tú quieras, todo lo que tú te mentalices, lo puedes lograr. Sin importarte que te digan loca, como crees, como que lo vas a hacer sin dinero, ¿no? Porque al final, ahí está, ¿no? El claro ejemplo de que tú, digo, agradecemos tus buenos deseos de que nos veas bien. Muy bien, muy bien. Pero creo que al final, como lo he dicho, al final, Dara y yo en esa línea vamos, ¿no? De decir, bueno, pues tenemos que chambearle, ¿no? Ahorita no hemos parado, digo, ahorita ya la necesidad nos hizo la cuestión de sí hacerlo en línea. Pero sí, o sea, realmente no paras y ves si tienes que moverte y si tienes que ir de abajo de un tronco a buscar al cliente, pues vas y lo haces. Y como tú dices, al final en el Inter tengo que hacer otra cosa que a lo mejor vender chicles, este, pues lo que sea. Yo creo que es parte de esta cuestión y creo que al final esta parte que dices de no trabajar por dinero, creo que también es algo que coincido totalmente contigo. O sea, si de repente dices, híjole, es que tal cliente me está pidiendo y pide cosas y a lo mejor no me ha pagado, ¿no? O a lo mejor y estoy en ese trance de negociar, ¿no? Pero creo que la cuestión de la pasión es lo más importante. Yo tengo una filosofía que es cuando tú hagas lo que realmente te gusta, vamos a tener un país feliz. Si a ti te encanta vender chicles en la esquina, vende y sea como te decís, es la mejor vendedora, ¿no? Te voy a decir una cosa. Evidentemente uno trabaja para comer. Claro. Ah, no, bueno, sí. Pero la prioridad, la prioridad es que lo que sea que hagas, lo hagas con gusto, con gusto, no con pesar. Yo soy de las personas que pienso que cuando tú disfrutas algo que estás haciendo, la abundancia económica llega sola. Porque si yo, como dices, yo tengo muchas experiencias y creo que este año ha sido muy difícil y no me da vergüenza. O sea, en el sentido de, uy, no me ha pagado, uy, me debe de esto, uy, ¿qué voy a hacer ahora que no hay eventos? Uy, pero si a mí me ganara ese qué voy a hacer económicamente, detendría toda mi pasión de seguir trabajando y emocionando a las marcas y emocionando a la gente, emocionarme a mí misma. Entonces creo que sí es una realidad. Y de verdad que yo soy el claro ejemplo y se los puedo jurar, ¿no? Es mi astral, ni son personajes que vemos en la tele. Cuando tú realmente deseas algo, de verdad, de sentirlo, se manifiesta. Tú trabajas para que se manifieste. O sea, no es como que te van a venir a tocar la parte de atrás. Pero, pero se manifiesta porque lo haces con gusto, con pasión y lo ves. El arrastrar una maleta vendiendo revistas es como decir, uy, no me dedico a esto, ¿no? Pero esto me va a llevar a algo. Claro, claro, claro. ¿No? Entonces hacerlo con gusto, reírte y desearlo, desearlo, todo, todo, todo. Es como cuando dices, hijo, se me antoja un mango con chile. Haces todo por encontrar al manguero de la esquina. Exacto, sí. Para comerte tu mango con chile. O sea, es así la vida. Y las mujeres, las mujeres creo que ese sentimiento y esa pasión la tenemos. Porque las mujeres tenemos la capacidad, yo decidí no ser mamá desde mucho tiempo atrás, pero tenemos esa capacidad de decir, si he de vender mangos en una esquina para que mi hijo coma, lo hago. Y ahí ya tienes un motivo, un motor. Las mujeres sabemos tener un motor que viene desde nuestras entrañas, que no solamente se llaman hijos, yo no tengo hijos, pero viene desde mis entrañas. Querer salir adelante y lo tengo que hacer de una manera positiva y agradecida de que trabajo en lo que me encanta y me apasiona y me divierte y no mucha gente tiene esa oportunidad. Entonces, les va a ir muy bien, chavas, confíen en ustedes mismas, están agarrando un momento difícil que la gente puede decirles, ay, ay, ahorita qué, para qué, quién, no, no se dejen meter eso en la cabeza. O sea, todo el mundo siempre te va a decir, ay, pa' qué, y pa' qué te vas a México, ay, te van a robar, ay, te, o sea, ustedes hagan lo que les está encantando y van a ver que solo, solito va a traer frutos y ustedes mismos lo van a sentir, vamos por el camino correcto. Pues, muchas gracias, Pau. No sé si nos puedas compartir tus redes sociales para la gente. Claro, claro, sí. Bueno, las redes sociales de mi empresa es arroba malamujerrp y en lo personal, en Instagram, soy arroba chicaza con K y con Z. Y, pues, nada, ahí trato de mantener ocupada también mi energía, me encanta. Y, pues, nada, la verdad, agradecerles a ustedes que me hayan invitado, que estuvo bien padre la plática, les agradezco porque me hicieron recordar cosas muy bonitas con su entrevista. Y creo que me hicieron recordar cosas que en este momento generan que no sienta miedo, sino que todo se puede empezar de cero o se va a empezar de cero. No importa. Aquí la intención es hacer lo que nos gusta. Pues, muchas gracias, Pau. Y, pues, ojalá y nos veamos pronto físicamente. Eh, ya van a ver que sí. Ojalá que sí. Te damos un beso y, pues, gracias por todo. Gracias, Pau. Gracias por el espacio. Al productor, editor, allá, bye. Muchas gracias por todo. Recuerden, nos vemos próximo lunes a las ocho de la noche, a ocho y media, ¿cuál es tu chamba? Bye. Bye. No, 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 no.